¿Cómo estás, Michael? ¿Qué significa para ti que te llamasen para estar en el encuentro de música de Billboard? Si no venía Michael de la calle no iba a ser un encuentro de música de verdad. No, 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 yo creo que muy contento y agradecido de formar parte de esto, que cuenten conmigo, porque ya como hablaba con tus compañeros, ya llevo desde el 2016 aquí en lo que viene siendo la escena de música urbana en España y ya nos hemos convertido en un ícono más, entonces súper agradecido. ¿Cómo te han recibido los escenarios? Porque acabas de tener conciertos y de hecho tienes más próximamente. Sí, sí, ahora vamos para Barcelona y para Murcia, que todavía pillen ahí entraditas que quedan pocas antes de que llegue el soldado. Muy contento, la gente está como agradeciéndome muchísimo porque son shows diferentes, son salas y yo llevo muchos años haciendo solo festivales grandes y cosas así, y al final que coja mi tiempo para hacer salas y estar con una banda y hacerlo un poco más personal, creo que también la gente lo ha visto y me lo ha agradecido. Vienen temas, viene incluso un disco, ¿verdad? ¿A qué va a sonar? Dame alguna pista musicalmente. Por ahí estoy haciendo cositas de R&B todavía, que es el sonido mío, pero también me apetecería mucho soltar cosas afro, que están muy de moda. Tengo una pregunta que creo que nos va la vida en ello. Lola Índigo, tu querida amiga, acaba de agotar el Bernabéu y tú tienes un tema con ella, que si decide cantarlo significaría que recupera una etapa, porque de hecho se llama así. ¿Estás dispuesto, sí, bueno, la llamamos aquí para que te llame, para acompañarte? Una, una, primero felicitarla y te felicito a mi hermana, que eso es muy duro. Sí, habría que hacerlo, tendríamos que meterle un par de ensayos porque tenemos ese tema ahí apartado hace unos añitos, pero sí, sí, claro, siempre estamos dispuestos para hacer buena música y sobre todo para trabajar en un evento como este. Pues un llamado para que recupere Aquelarre, pero de verdad. Sí, estamos ahí activos. Aquelarre, la verdad que ese disco fue muy duro. Bueno, muchas gracias Michael, disfruta muchísimo. Muy amable.